Yo voy a tratar de hablarles rápidamente sobre lo que ha sido la evolución de lo que fueron los chinos culis, estos chinos contratados en el siglo XIX, a lo que podríamos llamar chinos de ultramar o chinos libres en la Costa Rica, que va de 1849 a 1911. Primeramente voy a hacer una pequeña reseña de lo que son los estudios sobre chinos que se han realizado en Costa Rica. Primeramente, como ustedes lo pueden apreciar, en los años 1970 encontramos los trabajos de Jeffrey Cassie sobre los chinos, especialmente los chinos que llegaron a Costa Rica en los años 1870. Luego la tesis de licenciatura de Zayda Fonse Carrera sobre los chinos en el siglo XIX, que es uno de los primeros documentos importantes sobre la presencia china en Costa Rica. En los años 80 los trabajos de Moisés León, especialmente en antropología y dirigidos a lo que eran los chinos en el Atlántico, el Caribe guisarricense. Y en los años 90 encontramos una serie de documentos como, por ejemplo, el trabajo de James Westman sobre los chinos en el siglo XIX. Bueno, lo primero que yo quisiera hacer es hablar un poco acerca de los motivos que me empujaron a mí a realizar estudios sobre las migraciones chinas a Costa Rica. Y en ese sentido tengo que justificarlo porque, al contrario de Ricardo y de Ronald, yo no soy historiadora. Ya más adelante les voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, primero quería hablar de mi motivación, quería también hablar de las líneas de investigación que se han centrado en los estudios sobre migraciones chinas en Costa Rica. Hablar un poquito también de metodologías y de mis proyectos actuales. Bien, en cuanto a la motivación, cuando yo comencé a estudiar este tema de las migraciones chinas a Costa Rica, yo noté que habían varios estudios de naturaleza histórica y antropológica que se centraban en aspectos generales de esos movimientos desde China a Costa Rica o al continente americano, o en aspectos generales de la cultura y de los migrantes chinos, como si ellos fueran un grupo homogéneo de seres humanos, un grupo homogéneo de chinos inclusive. Con lo que tiene que ver con las representaciones antichinas en Costa Rica o los antichinismos en línea con diferentes mecanismos de control social o de marginalidad que se han dado en Costa Rica contra los chinos, contra los descendientes de chinos, contra personas con facciones físicas que se asemejan a las de personas asiáticos y que es una situación que no solamente tuvo que ver con una primera coyuntura de llegada de chinos al país, sino que es algo que se reproduce hasta el día de hoy. Por algo es culturalmente común escuchar que se diga voy a la pulpería del chino y tal vez ese chino es quinta, sexta generación, costarricense, no habla chino, no se pierde un partido de la cel en la copa de oro, no sabe ni decir hola en chino, va a misa, es decir, por una característica fenotípica hay una reproducción y la construcción de un otro aparece de manera perpetua en nuestra cultura. Gracias.